Estamos esperando que nos convoquen a segundo debate, tienen que convocarnos en esta semana, ojo con eso, porque la próxima semana ya entraría en vigencia la ordenanza, tendría que ser en esta semana el segundo debate, porque solamente cuando aprobemos en segundo debate se entenderá derogada la ordenanza. Mientras tanto, no. Ahorita está derogada la ordenanza en primer debate, tan solo en primer debate, hay que aprobar en segundo y definitivo debate para que surta efectos jurídicos. Si solamente nos quedamos con un debate, no surta efectos jurídicos. Entonces, estamos esperando que nos convoquen a segundo debate, ratificaremos, estoy seguro, y ojalá nos unamos todos, estimado Jorge, para que esta resolución en segundo y definitivo debate salga por unanimidad. Aquí tiene que salir ganando la ciudad, nada más.